segundo vídeo manual segundo vídeo manual aquí van subiendo estos grandes ciclistas estos cuatro caballones nuestro amigo josé manuel arellanes es que va el que va en la punta a ruedita lleva miguelito sendales a rueda atrás va nuestro amigo sebastián rodas molina y atrás hito nada más cazando la víctima va nuestro amigo jorjito ramírez aquí van los cuatro en persecución de nuestro amigo kevin jiménez kevin es el que lleva fugado kevin es el que lleva hasta arriba ahorita va unos dos kilómetros al frente así es que saluditos para todos ustedes muy buenas tardes buenas tardes desde aquí desde santa maría cuapan para todos ustedes esta es la gran carrera ciclista hoy dominguito 14 de noviembre del 2021 ahí tenemos estos cuatro ciclistas al frente del equipo de cafrián con el número 023 nuestro nuestro amigo josé manuel arellanes ahí tenemos a mi amigo josé manuel arellanes es el que va en punta este es el gregario el que tiene que jalar mi niño y ahí lo tenemos vamos a cerrar apenas la tercera vuelta de seis vueltas a ruedita nada más cazando va nuestro amigo miguelito sendales a rueda atrás viene nuestro amigo sebastián rodas molina y atrás hito a tracito viene nuestro amigo jorjito ramírez jorjito ramírez es su chambelán de nuestro amigo sebastián rodas molina un saludito para todos ustedes y aquí estamos como siempre con toda la actitud del mundo el público la gente le dicen a josé manuel arellanes que necesitas que quieres papá mira no más mira no más que mirada fija lleva nuestro amigo sebastián rodas molina ahí lo tenemos ahí lo tenemos sebastián rodas molina cazando cazando le dejan dos chambelanes le dejan a nuestro amiguito miguel sendales y el amigo jorjito ramírez estos dos caballones papá se paran pedales se paran en pedales para ablojar un poquito las piernas qué chulada de dominguito de ciclismo qué chulada de dominguito ahí tenemos a los abastecedores ahí tenemos a jorjito ramírez jorjito ramírez rehidratándose se echa agua en la cabeza en la nuca en las piernas porque el calor está mero en su punto papá van trepando subiendo mi niño poniendo el ritmo poniendo la candencia la soltura el chacha guau apenas vamos a cerrar la tercera vuelta mi niño tres vueltas vamos a llegar apenas a la mitad de seis vueltas pero aquí tenemos estos grandes grandes ciclistas mi amigo sebastián rodas molina sabe que en un momento puede dar un latigazo y se puede ir nuestro amigo sebasti pero se lo va a seguir jorjito ramírez lo va a seguir ustedes lo saben qué chulada de paisaje está mirando en este momento una belleza de paisaje mi niño para todos ustedes ya no más mi amigo sebastián rodas molina sereno moreno serenito moreno ya no más si hacemos las multiplicaciones del 4 por 4 2 por 2 5 por 5 si así van horitas saben que tienen que despedazar a nuestro amigo sebastián rodas molina porque si no en la meta en la meta es muy muy fuerte en la meta si les gana mi niño en la meta si les gana papá entonces ahorita aquí lo llevan lo van a atacar en la última vuelta le van a atacar por todos los lados salta 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 mi amigo miguelito sendales salta miguel sendales se los digo se los dije mi niño y ahí lo tenemos nuestro amigo jose josé manuel arellanes 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 y le va a saltar por lado izquierdo le salta de los lados izquierdo le salta se los dije mi niño le va a saltar y le saltó mi amigo mi amigo jorjito ramírez se lo lleva ruedita ruedita se lo lleva ruedita se lleva a nuestro amigo sebastián rodas molina para que lo deje jorjito ramírez a sebastián rodas necesita meterle cinco cinco latigazos cinco chingadasos de estos pero bien fuerte mi niño es conforme te puedes despegar del amigo sebastián rodas porque por lo mientras no lo vas a lograr papá no lo vas a lograr y ahí lo tenemos jorjito ramírez midiendo la víctima jorjito ramírez midiendo la víctima y ahí lo tenemos nuestro amigo sebastián rodas molina rodas no es mucho de subir pero salta 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 sebastián rodas rodas rodando con las dos morenitas al piso vean lo más hay 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 le salta por el lado derecho nuestro amigo nuestro amigo jorjito ramírez se los dije mi niño aquí está el show aquí está el chachaguau le salta jorjito ramírez le salta rodas 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 rodando vean lo más como van subiendo suben como un demonio le salta por lado izquierdo le salta por lado izquierdo nuestro amigo jorjito ramírez pero sabe que es la bajada sabe que es la bajadita mi niño y en la bajadita lo traba en la bajadita lo peina de rayita y medio y ahí lo tenemos nuestro amigo sebastián rodas molina sebastián rodas molina mi niño vean lo más este baja como un demonio papá se sienta posición aerodinámica cortándose el aire mi niño que peligro que peligro papá que peligro pero es parte del show es parte de la adrenalina mira no más mira nada más mi niño esta es una exclusiva no más para que vean cómo baja nuestro amigo sebastián rodas molina virgen del carmen cierra tus ojos porque la verdad esto es algo ay 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 vieron cómo agarra las curvas nuestro amigo sebastián rodas molina papá ay 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 se los dije si esto fuera la meta final los peinas de rayita y medio y ahí lo tenemos mi amigo sebastián rodas cazando a jorjito nada más cazando a jorjito ramírez papá nada más cazando a jorjito ramírez mi niño le va a saltar le salta le salta le salta le salta ya no más como pedalea nuestro amigo rodas 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 rodando con esas dos morenitas al piso se lleva rueda jorjito ramírez ya no más un espectáculo impresionante mi niño vamos bajando a 70 kilómetros por hora papá 70 kilómetros por hora así es como baja mi amigo sebastián rodas del equipo de café un saludito para todos los amigos de samba shop allá de san bartolito de petlacantesco que también son ciclistas de hueso colorado al equipo de café a no más ay dios mío agárrate rodas 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 eres un loco es un loco pinche rodas con todo respeto que te mereces mi niño este videito la neta mi respeto es para estos ciclistas es mi respeto para el rodas papá mi respeto es para amigos sebastián rodas vamos vamos porque aquí ya hay internet mi niño aquí ya hay internet papá aquí ya hay internet regresamos en un minuto